En respuesta al reciente anuncio de Fran Antón y Kiko Hernández, Antonio David, ex guardia civil y ex colaborador de Sálvame, ha expresado su descontento por sentirse nuevamente señalado por acusaciones de trato negativo en lo que sería una continuación de la campaña en su contra por parte de Rocío Carrasco y el drama familiar. El proyecto publicitario que abordó la temática de VIF y participación destacada de Rocío Carrasco ha llevado a Flores a considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra Hernández por lo que él percibe como una vulneración de sus derechos. De hecho, Antonio David tiene claro cómo será el próximo paso que dará en aspecto judicial. En un comunicado emitido a través de su canal de YouTube, Antonio declaró el spot publicitario utiliza a Rocío Carrasco como la banderada de esta acción, donde me señala y siento que se vulneran mis derechos. Todo está financiado y motivado por el Ministerio de Igualdad.